¡Mierda! Hola, muy buenas. El juez Gómez Bermúdez ha embargado algunos inmuebles de algunos de los ex directivos que formaban parte de la cúpula de la caja de ahorros del Mediterráneo, más conocida entre los amigos, como la cama. Lo ha hecho para garantizar la responsabilidad que se pudiera derivar del proceso, del procedimiento penal que él mismo está instruyendo en la audiencia nacional. Se trata de muchas casas, plazas de garaje, acciones, títulos, pensiones, estas cosas que tiene la gente que invierte. Los que están de enhorabuena son los pobres ciudadanos a los que parece ser que se engañó vilmente vendiéndoles títulos tóxicos. Yo nunca he sabido lo que son los títulos tóxicos porque soy bastante lerdo. Y eso que soy listo, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, soy capaz de mover un brazo hacia adelante y otro atrás al mismo tiempo. Que esto hay que ser listo. Bueno, pues ni siendo tan listo entiendo yo lo que son los títulos tóxicos. Pero bueno, yo sé que es una cosa chunga. Bueno, pues esta gente lo tienen por lo menos más fácil o más cerca el poder cobrar ese dinero que invirtieron en aquel momento en esos títulos tóxicos. Esto está muy bien, ¿eh? Esto está francamente bien. En este momento de la vida en el que una noticia buena es tan difícil de encontrar, el mensaje que se traslada a la ciudadanía con este embargo, a estas personas que han vivido por encima de nuestras propias posibilidades y por encima de las posibilidades, presuntamente, de la ley, pues es un buen mensaje que se lanza a la ciudadanía. Porque, como decía antes, o como iba a decir, ahora mismo una noticia excelente ya se toma, pues el que, por ejemplo, el fichaje ganga este que hizo Florentino de Bale se está recuperando. Son las noticias más buenas que encontramos. Bueno, pues esta noticia yo creo que el mensaje que se lanza a la ciudadanía es bueno. Pase luego lo que pase. Pero el mensaje que se lanza es bueno. Para finalizar, me gustaría hablar con un señor que ha comprado, compró en su momento un título tóxico y está encantado con él. Hola, muy buenas. ¿Está usted encantado con ese título tóxico que compró, no? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué está usted encantado? Pues, hombre, porque al fin y al cabo es un título nobiliano. Pero, ¿qué? Pero, perdone, ¿qué título compra usted? El del Conde del Prestige. Ah, el Conde del Prestige. Claro, claro, pues entiendo. ¿Y qué? ¿Y entonces qué me estaba contando, perdón? Pues ya le decía que al fin y al cabo es un título nobiliario y da prestigio, nunca mejor dicho. Y el rey, además, me manda un crisma en Navidad. Y con el título, además, pues venía una gran cantidad de hilillos de plastilina que al fin y al cabo, pues se lo podré dejar de herencia a mis hijos, a mis nietos, a mi descendencia, en definitiva. Y, oye, pues uno es conde al fin y al cabo. Bueno, pues muchísimas gracias y ya para despedirme me gustaría terminar. Pero antes quiero dejar a modo de reflexión un fandango que dice así. Un ciego a mí me preguntó, ¿cómo era la luz del día? Un ciego a mí me preguntó, y yo le contesté llorando, y envidiaste te escucho, que no quisiera haber tanto. Un ciego a mí me preguntó, ¿qué te escucho? Un ciego a mí me preguntó, ¿qué te escuchas?